Estoy muy contenta porque tenemos cuentos y poemas seleccionados por diversas editoriales, tanto para niños como para adultos. Hablemos, bueno, de esos dos cuentos específicamente que fueron seleccionados para publicarse en libros. Sí, exactamente. Secreto, que es para adultos, fue seleccionado por Editorial Duncan. Ya tengo otras cuatro selecciones anteriores de Duncan en distintas antologías. Y, sorpresa, que lo quiero muchísimo, es un cuento para niños en el cual la Editorial Verbum de Madrid, en España, solicitó que se escribiese sobre asuntos familiares. Entonces, yo elegí el tema de dos niños, un nene y una nena, un nene blanco y una nena africana, que se encuentran en la escuela. O sea, traté un poco el tema de la discriminación, muy levemente. Y, bueno, el nene no tiene a su papá y la nena no tiene a su mamá. Entonces, a través de las travesuras de los nenes, se conforma una nueva familia. Bueno, ¿podemos hacer otro prólogo sobre el otro cuento que también fue seleccionado? ¿Secreto? Secreto es muy diferente. Secreto está ambientado en la época colonial, en el cual un esclavo africano está enamorado de su hermana de leche, que es la hija del gobernador. Y, bueno, ese les dejo la incógnita de cómo termina. Es un cuento muy breve. ¿Para cuándo se pueden esperar esos libros en la calle para conseguirlos? Entonces, Editorial Verbum de España ya me mandó las pruebas de galera. O sea que probablemente en un mes aproximadamente esté impreso realmente. Editorial Duncan no estoy segura porque habitualmente, después que se corrige, que ya está autorizada la versión, tardan aproximadamente también un mes, pero no es tan seguro. Mientras tanto, sigue escribiendo. Seguimos escribiendo siempre, sí, sí. Ahora me encanta lo que estamos haciendo con Sandra Alegre, que es mi directora de coro, y mi amiga, con quien estamos musicalizando temas infantiles. Ya están, hay tres musicalizados que ella usó en carnavales de invierno, en su presentación del año anterior. Y ahora en su próxima presentación, en vacaciones de invierno, vamos a tener otros temas nuevos. El que más me gusta es natación, que se trata de un delfín que se prepara para una competencia de natación con diversos habitantes del mar.